A todos vamos a comenzar, si os parece bien, con la siguiente charla. Bueno, pues aquí tenemos a Jesús Pedro Saguerrero y a Gonzalo Díaz Tendero para hablarnos de CUA en Amazon. Disculpadme, pero no os voy a leer el título entero. Muchas gracias, chicos. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Quería comenzar la charla dando un agradecimiento a la organización del TestFES y a la universidad porque nos habrán este espacio para contar nuestra visión de lo que es el proceso de calidad software. Primero vamos a presentarnos. Mi nombre es Gonzalo, soy ingeniero de telecomunicación por la Carlos III. Después fui desarrollador en Deimos, donde ya vi los problemas que había si no tenemos implementado un buen proceso de calidad a la hora de ofrecer un producto a los clientes y después fui desarrollador de herramientas de test en Ericsson donde nos enfrentamos a diferentes problemas a la hora de tener herramientas fiables sobre las que poder construir el producto que se va a ofrecer y ahora soy ingeniero de calidad en Amazon. Y yo soy Jesús Pedrosa, estudié informática en la Universidad Complutense, luego entré como becario en Telefónica y Más D, donde estuve desarrollador primero haciendo desarrollo, prototipos, pruebas, todo. Luego a partir de ahí pasé a ser ingeniero de desarrollo, ingeniero de calidad en Ericsson también y por último ingeniero de calidad en Amazon. ¿Quiénes de vosotros habéis comprado alguna vez en Amazon? Muy bien, casi todos. ¿Alguno que haya vendido algo en Amazon? ¿No? Vale. Bueno, en Amazon nos enfocamos bastante al cliente. Consideramos que es la piedra angular de todas nuestras actividades y tenemos que enfocarnos a ello. Pero siempre tenemos la visión de que el cliente de Amazon es simplemente aquel que compra en la plataforma. Pero también tenemos gente que vende en la plataforma y gente que usa las tecnologías. Tenemos un abanico de usuarios bastante amplio y la calidad se tiene que enfocar en todos ellos. Es una cosa que siempre tenemos en la cabeza y que tenemos que centrarnos en ello para conseguirlo. Debido a esa diversidad hay que tener en cuenta que cualquier pequeño bajón de calidad, cualquier tiempo que la plataforma esté fuera de servicio, no supone solo una pérdida de beneficios para la propia compañía, sino que también puede suponer una pérdida de beneficios para ciertos usuarios que usan la plataforma. Así que por eso creemos que es tan importante. Dentro de Amazon nosotros trabajamos para Amazon Business, que es intentar trasladar la experiencia de todos los usuarios que usan Amazon Retail a empresas. ¿Cuántos de aquí sois todavía estudiantes? ¿Cuántos sois desarrolladores en alguna empresa? ¿Y cuántos sois QAs? ¿Testers? ¿Y otros roles? ¿Gestión? ¿Managers? Vale, bien. Por tener una idea aproximada del tipo de audiencia. Vale, ¿qué es lo que hacemos para aquellos que no estén tan en contacto con el mundo del QA? Nosotros lideramos el proceso de desarrollo del software hacia la calidad. Estas son palabras grandilocuentes para decir que nos encargamos de que las cosas salgan bien. ¿Cómo lo hacemos? A través de un plan de pruebas, pruebas de caja gris, seguimiento y clasificación de errores, automatización de pruebas y sobre todo hacemos de enlace entre lo que es la experiencia de usuario, los managers y la atención al cliente. Porque somos el punto en el que todo se vuelve ya un producto completo y podemos saber qué es lo que va a recibir el usuario final. Bueno, el propósito de la charla es daros nuestra visión de lo que es el proceso de calidad asociado al proceso de desarrollo que casi todos nosotros conocemos del software. Nosotros creemos que la calidad no se tiene que centrar en la parte final del desarrollo, sino que tenemos que participar desde el principio, tanto en la toma de requisitos como en el diseño y demás para estar enlazados en todos los puntos con los desarrolladores y con la gente de producto y por eso vamos a presentar lo que es una visión que nosotros llamamos el ciclo de vida de la calidad del software, no solo del desarrollo. Bueno, como lo normal es tener un ciclo de desarrollo donde se parte de una idea, eso se intenta palmar en una serie de requisitos, después se hace un diseño de lo que va a ser la solución, se implementa esa solución, llegamos a la parte más pura de pruebas, el despliegue y luego monitorizar cómo va la solución en producción. Nosotros comenzamos ya en el proceso de calidad directamente desde la toma de requisitos, definiendo una estrategia de pruebas, continuamos durante el diseño, conociendo la arquitectura del sistema para poder pensar en pruebas de internacionalización o de seguridad que están muy ligadas a lo que es la arquitectura del sistema. Durante la implementación tenemos pruebas de servicio, Amazon, lo que nosotros trabajamos, tiene una parte de Frontend, una parte de Backend, pues durante la implementación nos centramos más en la parte de Backend y también hay que tener en cuenta cosas más de proceso, como que hay varios equipos trabajando dentro de una misma página, en partes separadas de la página y que eso también supone un reto a la hora de enfrentarse a cómo comunicar la calidad y también hay que tener en cuenta, como decíamos, que tenemos muchos diferentes tipos de usuarios que usarán diferentes navegadores, diferentes dispositivos y hay que tenernos en cuenta a todos para cumplir con la calidad con todos ellos. A partir de este punto empezamos a centrarnos en cosas como la accesibilidad y la automatización. Aunque es un proceso que va ocurriendo desde la implementación, es en este punto, cuando estamos acercándonos al despliegue y al despliegue continuo, donde esto es más importante. Más adelante nos empezamos a concentrar en el rendimiento y la estabilidad del programa y seguimos con la monitorización, una vez ya llegado al cliente final. Y por último tenemos una serie de desafíos a los cuales nos tenemos que enfrentar durante todo el proceso, como son las métricas de equipo, tener equipos distribuidos en diferentes partes del globo y, por último, equipos que no tienen un proceso de calidad establecido. Vale, y ahora vamos a ir por cada una de ellas viendo cuáles son los retos o los desafíos que nos vamos encontrando y qué soluciones hemos ido aplicando nosotros en cada una de ellas. Empezamos por la estrategia de pruebas. Normalmente siempre partimos de requisitos ambiguos, donde no está del todo claro cuál va a ser la solución que queremos conseguir y cuál es el producto que vamos a ofrecer al cliente. Además, durante esta fase nos centramos demasiado en la nueva funcionalidad que vamos a construir sin ver algunas veces la interacción con funcionalidades ya existentes y perdemos esa visión holística de todo el sistema que tenemos que ofrecer. Además, durante esta fase también vamos a empezar a analizar qué tipos de pruebas hay que hacer, sobre todo desde el punto de vista funcional, que es de donde más tenemos información para poder comenzar. y puede ser que nos centremos más en unas áreas o en otras dependiendo de nuestra experiencia en diferentes áreas de testing y también en los diferentes niveles, desde pruebas unitarias hasta pruebas de sistema completo. Hay que balancear todo eso para conseguir una cobertura completa. ¿Cómo solucionamos estos retos? Nuestra idea parte de tener un documento de requisito de negocio desde el que todos podemos empezar a trabajar, lo dejamos plasmado allí y partimos de eso tanto para aplicar el diseño de la solución como para aplicar el plan de pruebas que vamos a querer hacer. Además, tenemos una plantilla de la estrategia de pruebas donde cubrimos todos los niveles de testing de tal manera que alguien que comience a probar una nueva funcionalidad va a poder tener conocimiento de todas las áreas que hay que cubrir o al menos que hay que pensar si tiene sentido cubrir durante la fase de pruebas. Y para no perder esa visión holística que decíamos, cada uno de nosotros normalmente trabajamos en una funcionalidad concreta, tenemos charlas continuas de cómo van evolucionando cada una de las funcionalidades para ver cuáles son los puntos de interacción entre ellas o cuáles son las integraciones, para también tener en cuenta eso a la hora de asegurar la calidad. Y por último, tenemos también definido cuál debe ser la cobertura mínima en cada uno de los niveles de pruebas y cuál es la prioridad que hay que darle a unos niveles sobre otros en caso de que no podamos abarcar todo. Ahora pasamos a la parte de internacionalización. Se puede pensar que es un momento demasiado temprano para empezar a pensar en ello y que en general esto suele ser simplemente alfabetos y idiomas, reducir unos cuantos strings, fechas, horas, divisas, medidas y pesos, disposición del texto, esa clase de cosas. Pero cuando empiezas a pensar en cosas como diferentes mercados, diferentes marketplaces con diferentes horarios, diferentes fechas, diferentes culturas, la cosa empieza a complicarse. Cosas tan sencillas como una imagen de dos personas dándose la mano, hay países donde no las puedes poner. Cosas como, bueno, dos usuarios tienen un acuerdo y nosotros tenemos una tarea de Cron en la cual el acuerdo se pone en vigor a las 12 de la noche. ¿A las 12 de la noche de qué mercado? ¿Estamos afectando a la hora punta de un mercado en la otra parte del globo? Esa clase de cosas tienen que salir al principio del diseño. Si no, es mucho más costoso. Para ello, por nuestra parte, lo que nos centramos es en tener servicios de traducción para poder probar los strings directamente sin tener que modificar nuestros test. Test regionalizados para poder recuperar el código y reutilizarlo. Pruebas de diseño, que son importantes para atajar el problema mucho antes de que empiece a ser un coste añadido. Y pruebas de aceptación, al final, con usuarios de diferentes trasfondos, managers, desde PMs, TPMs, senior software developers, para poder tener toda la información de diferentes tipos de usuarios y que puedan tomar el rol de todos los clientes que tenemos. Luego, la seguridad. Evidentemente, si vamos a tomarnos en serio la seguridad, no podemos esperar a que nos llegue un error cuando ya tenemos todo montado. En Amazon tenemos muchísimas páginas, muchísimas más de las que se ven desde fuera, de hecho. Y cada una de ellas suele tener un montón de cuadros de texto, botones, métodos de subida de archivos, y todo eso tiene que estar probado y asegurado. Tenemos dependencias de seguridad, no ya las propias nuestras de nuestro módulo, sino la de los módulos de los cuales somos consumidores. Aparte, tenemos que tener en cuenta los permisos de los diferentes usuarios, tenemos que tener en cuenta que los datos de nuestros clientes son confidenciales, y esa es una de las mayores prioridades que tenemos. Cualquier tipo de fallo de seguridad, lo primero que se tiene que tener en cuenta es que el cliente puede estar afectado. Y, por último, uno de los problemas más extendidos aquí, es que se requiere una formación específica. No todo el mundo sabe lo que es un cross-site scripting, o lo que es una inyección de SQL, o lo que es un path traversal. ¿Cómo nos enfrentamos a ello? Lo primero son pruebas exploratorias. En cuanto tenemos una pieza de software, empezamos a probarlo. Empezamos a ver cómo literalmente romperlo. Hacemos una cosa que se llama defensa en profundidad. Para aquellos que no lo sepan, simplemente pensamos en la seguridad de nuestro módulo y en ser seguros para los módulos que consumen de nosotros. Pero también tenemos que tener en cuenta que los módulos de los cuales consumimos pueden tener fallos. Se puede inyectar código o se puede inyectar datos que no sean seguros. Luego tenemos diferentes usuarios con diferentes niveles de acceso y tenemos que comprobar que la autorización y la autentificación de esos usuarios funcionan correctamente. Tenemos análisis de logs para asegurarnos de que ningún tipo de información confidencial está saliendo o se está quedando registrado en un error de sistema o en el log del explorador o en ningún otro sitio. Y, por último, tenemos programas de formación interna que nos permiten tener una legión de personal que puede probar estas cosas. Llegado este momento, ya estamos en la fase de implementación. Hemos pasado por la parte de toma de requisitos, definición de los mismos, diseño y nos centramos ahora en la parte de implementación, donde normalmente siempre empezamos desde la parte backend para después construir sobre ella la parte frontend. Hay que tener en cuenta que la mayoría de servicios que tenemos no funcionan de forma aislada, sino que componen un flujo completo de información donde las dependencias son nuestro mayor punto de flaqueza. Hay que tener en cuenta que todas las dependencias tienen que funcionar correctamente y si no funcionan, nosotros tenemos que ser robustos frente a ellas. Es por eso que tienes que ser nuestro primer reto a la hora de definir pruebas de servicio. Además, todos los servicios están securizados, por lo tanto, hay que también probar la parte de seguridad sobre ellos, con lo que ha comentado Jesús, y tenerlo en cuenta a la hora de realizar las pruebas. Y hay que también no caer en la tentación de replicar lo que serían las pruebas unitarias e ir probando cada una de las operaciones que nos ofrece el servicio, sino centrarnos en una visión más completa. La forma que tenemos de hacerlo nosotros es definir unas pruebas de integración que no se centran tanto en la funcionalidad del servicio, sino que se centran en las interacciones entre los diferentes servicios y cómo se va a comportar ante fallos de dependencias o ante la falta de información que pueden ofrecer otros servicios. Para luego centrarnos más en la parte funcional, donde ya sí que hacemos pruebas moqueando las dependencias o inyectando valores concretos de esas dependencias. Para evitar el problema de seguridad, como tenemos pruebas específicas de seguridad, las pruebas de servicio las hacemos en un entorno no securizado. Y por último, como decía, para evitar el problema de caer en la tentación de replicar las pruebas unitarias, de tener la misma cobertura que las pruebas unitarias, nos centramos más en flujos de negocio, no en operaciones específicas. Bueno, y pasamos a uno de los desafíos que los desarrolladores tienen todos los días. Es tener un mismo proyecto y diferentes equipos trabajando en ello. Esto ocurre con frecuencia, pero además hay que añadirle el problema de los procesos de despliegue. En Amazon tenemos la peculiaridad de que se da bastante libertad a los equipos para que lleven su proceso interno como quieran. Esto lleva a que cada uno tenga un proceso de calidad distinto, tenga herramientas distintas, y los frameworks vayan evolucionando con respecto a sus necesidades particulares. Para ello, la única manera de mantener la cohesión entre equipos es que cada uno tenga su responsabilidad bien clara. Los equipos son responsables de realizar sus propias pruebas, pero también son responsables de garantizar que sus consumidores no se van a romper por su culpa. Y, a su vez, tienen que poder proveer a sus dependencias de una serie de test que garanticen que cuando se hace un cambio que les rompe sea fácil descubrirlo. Si no, estamos hablando de cientos de equipos. Encontrar un error ahí puede ser muy, muy costoso. Luego, cuando las cosas no salen todo lo bien que sería deseable, tenemos un proceso de análisis de problema raíz. Estos análisis se llevan muy a rajatabla, suelen llevar asociados puntos de acción para cambiar los procesos, para cambiar las herramientas. Y, por último, tenemos una fuerte cultura de pragmatismo. Si algo no funciona, lo vamos a desechar, ya sea un proceso, ya sea una herramienta. Como ejemplo, he estado trabajando con un equipo de desarrollo que estaba trabajando con Scrum y tenía una serie de bondades, pero también estaban viendo una serie de limitaciones. Se decidió cambiar a Kanban. Ahora están viendo una serie de problemas en Kanban que están intentando modificar para sacarlo adelante y tener el mayor rendimiento del proceso. Pero si no funciona, dentro de dos, tres, cuatro semanas, cinco meses, cambiarán a lo siguiente y se adaptarán rápido. Vale, como decíamos anteriormente, tenemos diferentes tipos de usuarios que van a acceder tanto desde dispositivos móviles como desde dispositivos de escritorio, diferentes navegadores. Esto es una problemática que nos encontramos en el día a día y tenemos que garantizar el mismo nivel de calidad en todos ellos. Tenemos una serie de navegadores soportados donde tenemos que asegurar que la funcionalidad está disponible en todos ellos. Además, hay que evitar tener, durante el proceso de desarrollo de las pruebas, código duplicado, pruebas específicas para navegadores concretos, para dispositivos concretos y también tenemos que tener en cuenta la disposición de los elementos en pantalla. No solo la funcionalidad, sino cómo se muestran, si es de forma adecuada, en función del tipo de pantalla que tenemos, si es más reducida o más amplia. Para eso, lo que hacemos es probar en todos los dispositivos y todos los navegadores que tenemos soportados. No dejamos ninguno aparte, no inferimos conclusiones en base a algunas versiones u otras de los navegadores para decir que también funciona ese tipo de navegador. Todos los navegadores soportados, probamos en ellos. Sin embargo, lo hacemos con un único framework, un único framework que es capaz de discernir cuál es el entorno en el que estamos ejecutando y aplicar las operaciones necesarias para probar la funcionalidad en ese entorno. Además, como decía, había que tener pruebas de diseño de cómo está la disposición de los elementos en pantalla. Para eso tenemos dos herramientas. Una, que se centra en los textos, en comprobar que, ya sabemos que en algunos idiomas las palabras son más largas que en otros y puede ser que el espacio reservado para ese texto no sea el adecuado. Se encarga de comprobar eso, que el texto no se sale del área asignada a él. Y otra, completamente de comparación de imágenes, donde basados en los mocks proporcionados por el equipo de usabilidad y la solución aportada por los desarrolladores, comprobamos que los elementos están en las mismas posiciones de la pantalla para que todo el espaciado, y el aspecto visual de la aplicación sea el que se espera de ella. Amazon se enorgullece de ser la compañía más enfocada al cliente del mundo. Lo ponen todos los membretes. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que tener en cuenta que nuestros usuarios son distintos, tienen diferentes necesidades. Y no estamos hablando simplemente de negocios o clientes de retail. Estamos hablando de gente con diferentes niveles de capacidad motora, capacidad visual y auditiva. Aparte de probar esto, nuestro desafío particular es tener que automatizarlo. No es lo mismo estar utilizando una lupa con la mano y decir este texto no parece muy claro, que tener que decirle a un programa en sí este texto no estaba bien. Para ello utilizamos una serie de herramientas, algunas estándar y públicas para todo el mundo y algunas privadas, desarrolladas por equipos de accesibilidad particulares, que nos permiten probar casi todos los escenarios. Estamos hablando de análisis del color, estamos hablando de magnificación, estamos hablando de, desde los subtítulos de un vídeo hasta la disposición de las imágenes. Limitación de acceso por teclado para gente con deficiencias motoras y análisis de HTML para comprobar que es estándar según el AI-11Y. En Amazon confiamos completamente en despliegue continuo, creemos en las bondades que ellos tienen para aislar errores, para ir ofreciendo incrementos de funcionalidad pequeños al cliente y si encontramos algún tipo de problema poder retirarlos de producción. Pero eso también supone una serie de retos a los que hay que enfrentarse y es que todo el proceso tiene que estar automatizado de inicio a fin para que ese despliegue sea rápido y se produzca sin ningún impacto al cliente y para eso las pruebas tienen que ser fiables. No podemos tener pruebas que fallan de forma aleatoria o que bajo ciertas situaciones no se comportan como es lo esperado. Para eso nuestra solución básicamente es automatización en todo el proceso, no hay ningún paso manual en toda la cadena de despliegue, en toda la cadena desde que el desarrollador hace un push del commit al repositorio hasta que está disponible esa funcionalidad en cliente, todo el proceso está automatizado. Para agilizar este proceso lo que tenemos que hacer es tanto paralizar las pruebas como hacer que ellas sean independientes. No podemos tener pruebas que dependen unas de otras, no podemos tener pruebas que haya que esperar a que unas se ejecuten para poder ejecutar la siguiente porque la información que necesitan, los datos de entrada no están disponibles, entonces todo el sistema tiene que estar automatizado y paralizado para minimizar el tiempo de despliegue. Y la automatización, sin embargo, tiene algunos problemas. Hay que tener en cuenta que los datos de prueba tienen que tener propiedades específicas, como decíamos anteriormente, el uso paralelo en diferentes pruebas, almacenamiento centralizado para que todas las pruebas puedan acceder a esa información y uno de los problemas más importantes es que los datos pueden ser modificados durante la ejecución del test, hay que tener una manera de restaurarlos y dejarlos en el mismo punto que los encontramos para poder reutilizarlo en otro test más adelante sin que sea el encargado del propio test de tener que hacerlo. Otra de las partes es precisión. Las pruebas tienen que ser suficientemente específicas para que si se encuentra un error con ellas depurar ese error y encontrar la causa raíz del mismo sea un proceso lo más rápido posible ya que tenemos que, como decíamos anteriormente, tomar una decisión en poco tiempo sobre si mantener el despliegue de la solución o pararlo. Para eso, nuestra solución se basa en tener un servicio de datos de prueba, lo que nosotros llamamos test data service que nos permite múltiples cosas. Por una parte, acceso a la información, por otra parte, liberar esa información para que la pueda usar otro test, restaurarla a su estado original, buscar datos con unas propiedades específicas que podamos usar y para esto algunas veces necesitamos operaciones o servicios específicos que no son de producción, que son específicos de test y que vamos a usar por ejemplo para, como hablábamos antes de que tenemos un acuerdo en principio nunca se puede renunciar a un acuerdo que se ha establecido pero tenemos que tener alguna manera de entre dos cuentas poder renunciar a ese acuerdo para poder reutilizar para llevar a cabo de nuevo el acuerdo. Por otra parte, hablamos de la precisión de las pruebas. Para esto, tenemos un proceso más manual, digamos, que es revisión de código. Para nosotros, el código de pruebas está al mismo nivel que el código de producción y por tanto, tiene que seguir el mismo proceso y también están incluidas revisiones de código en todos los niveles. Y por último, trabajamos, como venimos trabajando desde el inicio con los desarrolladores, trabajamos con ellos para conseguir que el software que están desarrollando tanto a nivel de servicio como a nivel de frontend sea testeable, que podamos tener puntos de entrada a probar ese código de manera que las pruebas tengan éxito. Y llegamos a la parte de rendimiento y estabilidad. Ya tenemos un producto más o menos completo y queremos ver cómo reacciona a las entradas de usuario pero a nivel masivo. Estamos hablando de millones de usuarios, estamos hablando de millones de transacciones y una pequeña latencia se va acumulando de módulo en módulo hasta que algunos terminan dando timeout. ¿Cómo evitamos eso? Pues lo que queremos hacer es probar lo más cercano al cliente y lo más cercano a una experiencia real sin afectar a ninguno de nuestros clientes reales. Para ello, lo que empezamos a hacer es una cosa que llamamos game day que es espectacular de ver. Es coger un servicio y empezar a quitarle máquinas y recursos hasta que falla. Es ver cómo de bien has hecho tu producto, cómo de bien lo has probado desde la implementación y el diseño para hacerlo indestructible. Cuando vas viendo los diferentes servicios caer uno tras otro y vas viendo que el tuyo aguanta la verdad es que es emocionante. Hay que ser orgulloso. Luego, por otra parte, tenemos diferentes estelles de pruebas. Empezamos con partes de integración donde los servicios ya están incluidos. Luego, intentamos aislar los nuestros con Onebox para poder ver qué problemas tenemos realmente nosotros y por último, cuando llegamos a producción tenemos monitorización de la cual hablaremos adelante y empezamos a probar con pruebas con inyección de fallos. Esto es importante porque muchas veces te dejas algo en el tintero. No tiene que ser un cross-site scripting, pero a lo mejor es simplemente un carácter, una limitación de carácter. Cosas así que no sabes dónde están o un protocolo que no has llegado a ver y que te limita el tamaño de mensaje que puedes mandar. Esa clase de cosas se ven aquí. Tenemos generadores de carga y tenemos grafos de camino crítico que son muy importantes para saber dentro de una organización tan grande dónde está el fallo. Ya hemos despejado el despliegue, estamos en producción y tenemos que saber cómo se comporta el sistema. Yo en las anteriores empresas he trabajado en productos donde se entregaba al cliente y no se volvía a tener ninguna información sobre ello. Se había establecido un proceso de calidad hasta el punto de la entrega, se garantizaba un nivel de calidad, pero después no sabíamos cómo se comportaba en la realidad. En Amazon tenemos pruebas, bueno, más que pruebas, monitores que permiten saber cuál está siendo el uso, cómo se está comportando la aplicación y cuál está siendo la carga. Sin embargo, esto también supone algunos retos. No podemos hacer pruebas en producción porque podríamos afectar a los clientes. El despliegue se tiene que hacer sin impacto y tenemos que tener una detección temprana de errores antes de que lo encuentre el cliente. Para esto lo que tenemos son herramientas de análisis de logs, van analizando los logs que van vertiendo los diferentes servicios o incluso el frontend. En función de esos logs y en función de palabras claves que se encuentran en esos logs, fatals o cosas de ese estilo, se generan unas alarmas y esas alarmas se envían al equipo que está de guardia en ese momento para que intente mitigar el problema ya sea aplicando un fix o haciendo un rollback de lo último que ha desplegado que ha supuesto el problema. Entre esas métricas están errores, uso de la aplicación, latencia, la carga del sistema, todo eso se monitoriza a nivel incluso de host para ver si hay algún problema en un host concreto que está sirviendo unos datos para retirarlos si llega al caso. Y luego también tenemos una cosa que se llama Canary Testing, es una práctica estándar que es básicamente probar el sistema en producción de manera mínima para conocer si sigue estando arriba y sigue estando disponible para todo el mundo. Este sería un poco el proceso más técnico desde la parte de tomar requisitos hasta la monitorización. Después tenemos retos que son transversales a todas las etapas del desarrollo y del proceso de calidad y entre una de ellas están las métricas de equipo. Hay que tener en cuenta que el equipo de calidad tiene impacto sobre la gente de productos, sobre la gente de proyectos, sobre el equipo de desarrollo con el que trabaja y sobre equipos externos que están esperando también información y forma de atención de ellos. Como hemos hablado antes, cada equipo toma sus propias decisiones, trabaja con la metodología que crea más conveniente e incluso va cambiando en el tiempo de ella en función de las limitaciones que encuentra y debido a eso también utilizan diferentes herramientas para mantener seguimiento de las actividades que están haciendo. Desde el equipo de calidad lo que hemos definido es tener nuestra propia pila de producto o de tareas sobre las que tenemos que trabajar. Anteriormente las teníamos en unión con el equipo de desarrollo, éramos parte del equipo de desarrollo, ahora tenemos nuestra primera pila de tareas donde de manera individual estimamos cada una de ellas y podemos proporcionar por tanto un tiempo en el que estarán completas. Esas tareas se enlazan con las del equipo de desarrollo si hay alguna dependencia y por tanto se puede dar a la gestión del proyecto el tiempo donde el ciclo completo de desarrollo estará completo. Y por último cada uno no sé como decíamos tenemos nuestra metodología, nosotros actualmente usamos Kanban y visiblemente hemos definido una interfaz común con todos los equipos de manera que es independiente de la metodología que usen ellos porque incluso puede ser que nosotros más adelante veamos una limitación ahí y evolucionemos. ¿Cuántos de aquí trabajáis con una empresa que tiene oficinas en diferentes partes del mundo? ¿Cuántos de aquí habéis tenido que quedar hasta las 8 de la noche por una reunión con ellos? Las 8 pronto hasta las 9 las 10 la una de la madrugada es un desafío para todos nosotros en particular todavía no tenemos establecido un proceso de guardia con lo cual básicamente en cualquier momento que algo falla nos pueden llamar es algo que estamos intentando establecer un poco mejor pero teniendo diferentes usos horarios diferentes culturas de pruebas diferentes problemas de comunicación a la hora de las utiliza del lenguaje a la hora de todas esas pequeñas cosas que cuando no estás compartiendo tu lenguaje materno salen a la luz ¿Qué es lo que hacemos? Primero intentamos construir un lenguaje común relacionado con las pruebas intentamos que todo el mundo sepa lo que es un unit testing contra un integration testing contra un functional testing contra un component testing contra un suma y sigue intentamos mantener una serie de reuniones de sincronización porque muchas veces es fácil que la gente cree su silo y esté trabajando genial hasta que se da cuenta de que va dos semanas por delante y tiene dependencias o dos semanas por detrás y está bloqueando todo el mundo intentamos establecer guías y plantillas para que todo el mundo pueda rellenar de forma visual para los demás equipos cuál es el estado de las cosas y así intentamos mantener un poco una armonía en un mundo caótico y luego por último tenemos el desafío final para cualquier QA que es llegar a un sitio donde no hay ninguno cuando tienes un equipo de desarrolladores solo desarrolladores que no han tenido contacto con QA antes intentar establecer un proceso suele ser algo desafiante básicamente la única manera de hacerlo es intentar ser lo menos intrusivo posible intentas que su proceso que ya está establecido y que para ellos funciona bien pueda estar alineado con el tuyo que es de forma sutil intentar decir dónde las cosas podrían estar mejor y a nadie nos gusta cuando alguien está destapando a nuestra entonces lo importante es darse cuenta de que estamos aportando valor para eso tenemos que hacer un seguimiento de dónde vienen las cargas de trabajo extra de dónde vienen los errores poder relacionarlos con las tareas que estamos desarrollando nosotros Amazon es una es una empresa que se guía mucho por los datos y eso es genial porque puedes llegar con una idea loca una idea absolutamente descabellada pero si tienes datos que la apoyan se va a intentar en este caso llegar a una empresa donde la gran mayoría eran desarrolladores y empezar a hacer un nicho de QA parecía una idea loca pero cuando poco a poco vas haciendo un backtracking vas haciendo una serie de seguimientos una serie de comparaciones con otros equipos te das cuenta del valor que aportamos y por último shameless propaganda estamos contratando a partir de aquí aceptamos preguntas aceptamos currículums y ofrecemos respuestas y batallas de nerfs y esas son nuestras oficinas de verdad de hecho este es mi equipo de desarrollo y hasta aquí bueno ¿alguien tiene alguna duda? ¿preguntas? hola buenas muchas gracias por la charla quería preguntar si en Amazon no sé si es una práctica común que tenéis por allí rotáis en cuanto a equipo de desarrollo y equipo de QA es una buena pregunta en principio intentamos que el QA esté asignado a una a una ficheraria es decir una ficheraria puede comprender varios equipos o solo uno dependiendo de la carga de trabajo de ese área hay veces que hay rotación por supuesto cuando se necesita gente que vaya a un lado a otro y sobre todo es bueno tener esa rotación porque te permite conocer partes de Amazon que no conocías antes hay una mirada de herramientas y no todo el mundo las conoce dentro hay charlas técnicas y demás pero siempre es bueno que te te lancen al río y te digan oye te tienes que poner con otro equipo y empezar a aprender no sé si eso ha respondido tu pregunta o si quieres buenas si yo quería saber las utilidades que utilizáis para la gestión de calidad como por ejemplo las herramientas de calidad de detección de errores en el software como sonar o alguna otra bueno nosotros en general tenemos herramientas propias adaptadas a nuestras necesidades algunas de ellas están basadas en software libre pero en la mayoría de los casos son herramientas muy específicas para soluciones muy específicas nuestras tenemos un equipo especializado en la creación de herramientas tanto de compilación como de calidad y demás y todos los frangos que tenemos son propietarios hola buenas tardes quería saber simplemente si utilizáis BDD TDD lo habéis implantado entiendo que habéis empezado a trabajar con equipos que a lo mejor no tienen un proceso de calidad muy definido y como encuentro en una situación similar quería saber cómo lo habéis afrontado antes hemos dicho que cada equipo usase metodología y en eso tampoco tenemos un proceso estándar de calidad es responsabilidad de cada QA que llega al equipo conocer cuál es el estado del proceso de desarrollo que se está siguiendo hablar con los desarrolladores hablar con el jefe de proyecto que tienen allí hablar con el equipo de usabilidad con el product owner y ver cómo puedes encajar a algunos o puedes mejorar ese proceso para añadir la parte de calidad así que no podemos decir que usamos BDD en todos los equipos TDD en todos los equipos no seguimos una metodología concreta hay equipos que están usando BDD hay equipos que definen sus pruebas con Gherkin Syntax y todo ese tipo de lenguajes que se usan en BDD hay equipos que usan TDD hay equipos que prefieren no usarlo nosotros como QA lo que tenemos que hacer es aconsejar sobre la mejor forma de hacerlo intentar informar sobre los beneficios que tienen unas aproximaciones sobre otras pero al final es la decisión del equipo de desarrollo cómo quiere afrontar eso Hola, buenas a mí me gustaría saber en el proceso que tenéis de despliegue continuo cuánto tiempo tarda en ejecutarse la batería de pruebas que tenéis desde que el último desarrollador hace el último push o se acepta la última pull request o lo que sea hasta que al final está el código en producción Pues es también una buena pregunta yo la hice cuando hice la entrevista esa fue mi pregunta ¿cuánto tarda en salir un COVID? La cuestión es que depende mucho del equipo dependiendo de dónde estés en el grafo de dependencias tus cambios van a tener que pasar por una serie de baterías de pruebas de equipos cada vez más más madres de código entonces si estás en los equipos finales que están más cerca del producto final tus cambios pueden tardar no sé de media hora a una hora si estás en la parte más final del producto en la parte más baja del labor de dependencias normalmente tus cambios pueden tardar a lo mejor un día porque tienen que pasar por muchas pruebas no son ya tus pruebas y eso es algo que nos tomamos muy en serio cuando tienes que poner imaginaos el sistema de despliegue como un Jenkins para los que lo hayáis utilizado es algo propio ajustado a nuestras necesidades pero es muy parecido a Jenkins no es ya que tengas tu único punto de entrada con tus test después eso se manda al equivalente a otro Jenkins y así va avanzando intentamos limitar el tiempo de ejecución de las pruebas en cada sitio porque todo eso va añadiendo pero lo que te digo en principio depende mucho de donde estés en el grafo de dependencias y de las limitaciones que tenga tu equipo de despliegue ¿alguien más tiene alguna pregunta? pues os voy a hacer yo una pregunta ¿realicéis algún tipo de mutation test para ver la calidad de vuestros test o si hay algún problema? es que no he entendido perdona que si realizáis algún tipo de mutation test test de mutación con el fin de ver si vuestros test siguen funcionando según va evolucionando vuestro software o si son útiles de cara a comprobar la calidad del software tenemos test de regresión donde si se sigue manteniendo es porque creemos que la calidad que están ofreciendo es la adecuada tenemos métricas también de cuántos test están ejecutando cuánto están tardando cuál es la evolución tenemos gráficos que nos permiten comprobar si ha habido un aumento de los tiempos de ejecución de las pruebas dado que intentamos paralizar todas y en cuanto vemos una desviación de lo que nosotros consideramos un mínimo de calidad intentamos analizar el problema en algunos casos se pueden retirar test en otros casos se pueden añadir incluso puede ser que haya que hacer reformas en el framework tenemos diferentes procesos con diferentes métricas donde vamos iterando sobre los test de regresión sobre todo y vamos adaptándolos periódicamente y para añadir a eso tenemos un proceso en el cual cuando alguien te pone test en tu Jenkins lo vamos a llamar así cada cierto tiempo revisas que esos test siguen siendo válidos y revisas una documentación adjunta a los test para saber porque al final puedes encontrarte tu sistema de pruebas como bueno como un auténtico redil de pruebas de diferentes equipos sobre todo cuando tienes muchos consumidores en ese caso se mantiene un proceso en el cual revisas los test revisas la documentación y ves si tienen sentido incluso aunque no sean tuyos es obligación de aquellos que dan los test a los siguientes el dejar una buena documentación con screenshots con una explicación del test con los resultados esperados con los test data comprobar que los test data funcionan porque esto es algo importante y es otro desafío aquí en Amazon muchas gracias pues nada un aplauso aplausos 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 aplausos